El día de hoy les voy a enseñarles una técnica de elaboración en cuanto a profundidad en los bosques. Les voy a enseñar o a mostrar cómo se elaboran los arbustos. Esta vez estoy creando una montaña, la cual tiene una cascada, una vista preciosa. Se trata de un escenario internacional, un lugar turístico, cual el día de hoy me han solicitado realizar un lindo encargo. Empiezo plasmando tonalidades oscuras para lograr la distancia en cuanto a su perspectiva visual. Luego de esos efectos oscuros y profundos, vamos a empezarles a aplicar con tonalidades verdes. Aquellas siluetas de bosques a la distancia, bosques profundos. Sobre esta montaña se encuentra una gran cascada, ubicada en el país de Venezuela. Se trata del Salto Ángel, llamado así internacionalmente. Por su belleza, su esplendor. Hay una cultura detrás de esta obra. La cultura antigua en central. Pero los efectos que estoy logrando a continuación son efectos con un pincel abanico. Empiezo logrando en pequeñas pinceladas chaposeando la pintura. De esta manera integrando tonalidades claras, tonalidades oscuras. Póndole la luz, la sombra. Aquellos efectos de esta manera preciosa, voy logrando aquellos matices que deseo que aprendan a elaborar. Simplemente tocamos con un pincel de abanico y vamos haciendo estos efectos visuales. Los cuales nos dan una profundidad. Integramos la pintura con el color de fondo. Nos damos esta visual muy tranquila. Sobre ese visual tenemos un pequeño guacamayo. Que le hemos elaborado para ustedes. Ese guacamayo se deleita apreciar panorama y paisaje profundo que se aprecia a la distancia en la montaña. Con ese lindo arbusto he logrado un pequeño azul. En ese azul vamos a hacer los efectos de la cascada. Nos viene bajando un gran río de vida. Un gran río de expresión espontánea. El fruto azul caudal. De esta manera me divierto compartiéndoles cada uno de mis trabajos a ustedes. Al fin de dar a conocer mis trabajos nos queda de esta manera tan chévere esta obra. Los invito a compartir mi obra.